Hola, buenas noches. Hoy hablaremos de Sagrario Ercira Díaz-Santiago, quien nació en Barahona el 25 de diciembre de 1946 y fue una destacada dirigente estudiantil de la Facultad de Economía del Frente Universitario Socialista Democrático y representante estudiantil en el Consejo Técnico y la Asamblea de su Facultad en la UAS. También era miembro del claustro universitario. Esta es su historia. Cursó la enseñanza primaria en su ciudad natal y terminó los estudios de bachillerato en la ciudad de San Cristóbal. Hija de un empleado privado, Abelardo Díaz, y de María Santiago de Díaz, tuvo varios hermanos, Rosario Díaz, Balbina Díaz y Abelardo Ney Díaz. Posteriormente su familia se mudó a Santo Domingo para facilitar su asistencia a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En la era de los 12 años de Joaquín Balaguer, los cuerpos represivos de la Policía Nacional, cuyo jefe era el mayor general Ney Rafael Nibar Seijas, irrumpieron en el campus de la UAS el 4 de abril de 1972, disparando sus armas contra los estudiantes y profesores que se encontraban en el recinto. El rector de la UAS de ese entonces era el doctor Jotín Curi y el vicerrector Tirso Mejía Ricard, los cuales se opusieron a las acciones del cuerpo policial. Las tropas policiales buscaban al dirigente izquierdista Tácito Perdomo Robles, acusado por la policía de actividades subversivas contra el gobierno balaguerista. Sagrario recibió un disparo en la frente por parte de los agentes de la uniformada, cuando en el campo universitario se producían movilizaciones en rechazo a la represión de entonces. Sagrario fue atendida en la clínica Gómez Patiño por el doctor José Joaquín Pueyo, pero lamentablemente murió por los traumas cerebrales 10 días después, el 14 de abril de 1972. Se estima que unas 100.000 personas asistieron al entierro de la joven Díaz Santiago, ocurrido en el cementerio de la Máximo Gómez. A la hora de su muerte, Sagrario cruzaba el tercer año de economía en la UAS. Escribía regularmente sobre temas universitarios en publicaciones de su facultad. Dirigía el periódico universitario Temas y Opiniones. Tenía solo 26 años cuando fue asesinada. Puede contactarnos a través de Facebook, Historia Dominicana en Gráficas, en Twitter, arroba isdongra1 y al correo historiaDG, arroba noticiasSIN.com. Buenas noches.